hola chicos estamos de paseo con nada ahora estoy en el coche y se lo va a pasar muy bien en la hierba a ver luego cuando llegue a casa lo edito todo bien y le voy a hacer luego durante todo este vídeo un vídeo donde ya está en la hierba miradla a la vez a ver la niña y aportar hasta que llegue a 10 chicos y aproveche para grabar este vídeo porque me daba tiempo en lo que estaba pensando en la gaseña ahora me daba tiempo en la gaseña en la gaseña y me daba tiempo en la gaseña 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 y 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